¿Qué pasa es que anda fallo de los amortiguadores? Yo creo que no lo estuviera platicando. Juan Martín Celestino Alfaro, 39. Sí, pues más precauciones más que nada. Pues sí, de hecho, delante de mí viene un carro muy recio rebasando y pues me pasó a mí. Yo venía despacio por lo mismo de que el carro ya estaba, ya sabíamos cómo andaba el carro. Andábamos despacio, sí, pues andar con cuidado. Volcaduras sobre el puente del Boulevard López Portillo. Poco después de las 9 de la mañana de este miércoles, se registró una volcadura en el puente del Boulevard López Portillo, a la altura de los centros comerciales. Un Zuru Rojo, modelo 2016, perdió el control cuando transitaba por el carril de alta velocidad, lo que ocasionó posteriormente el percance de otros cuatro coches, entre ellos una camioneta de la empresa Telmex. Las autoridades de Policía y Seguridad Vial comentaron que la falta de pericia del conductor del Zuru y la alta velocidad fue el factor principal del choque. Juan Martín Celestino Alfaro, conductor del Zuru de 39 años, comentó que el automóvil presentaba fallas mecánicas en los amortiguadores, por lo que en un momento perdió el control del automotor. Dijo que el automóvil está asegurado, por lo que espera la empresa se haga cargo de los gastos ocasionados. En el lugar asistieron a los conductores involucrados Protección Civil, quienes checaron la salud de dos féminas que presentaban una crisis nerviosa. ¡Gracias!